En el 2014 me fui para Londres. Ahí, como me había ido relativamente bien con la comedia, yo dije, mira, yo voy a ser un comediante de verdad. Me voy a ir a un país donde me guste la comedia. Y la comedia inglesa siempre me ha parecido brutal. Voy a Inglaterra y estuve seis meses en Inglaterra. Yo dije, yo odio Inglaterra y odio la comedia. Yo no quiero ser comediante un carajo. Bueno, bienvenido, Daniel Pistola. Gracias, gracias. Qué fino tenerte por acá. Aquí te hicimos un cafecito divino. Que todavía no es sponsor, pero capaz va a ser sponsor. Así que lo mencionaremos. El que sí es sponsor es el estudio donde estamos grabando esta belleza. ¿Qué te parece el estudio? Brutal. Está rechísimo. Miami es una locura que es como un... ¿Cómo es que se llama esto? Un contenedor, ¿no? Sí, esto es un contenedor. Un contenedor que lo convirtieron en un estudio. ¿No te lo imaginas? ¿Dónde está? No le haría tanto el crédito a Miami, pero es fino que esté en Miami el lugar. ¿Sabes? Que me parece brutal. Aquí está Astro Studios, donde puedes grabar tus podcasts, tus audios. Tienes estudio de música, estudio de grabación. Y nada, ya saben que aquí existimos y estamos grabando. ¿Cómo se llama? Astro Studios. Astro Studios. Chamo, presta atención. Brutal. Estás aquí, estás presente. En un momento me preocupé, que creo que no dije el nombre. No, pero es Daniel, que simplemente tiene pedo. Pero bueno, nada, aquí está Adrián en los controles. Gracias, Adrián, por hacer esto en realidad. Porque mi trabajo es el más fácil. Es que escribí a última hora unas preguntas y después, ¿sabes? Sentarme aquí y a escuchar. O sea, el trabajo más fácil del mundo. Porque después vas a tener que hablar tú. Espero que hables. Vamos a ver. Vamos a ver si el café se efecta. Exacto. No, seguro de ese efecto. ¿Qué más? Bueno, ya saben. Una cosa que quiero practicar y decir más es que todo lo que estamos haciendo aquí está en chisteinterno.com. Ese es el nombre del podcast, Chiste Interno. Está cool, ¿verdad? Sí. Toma un nombre. Y ahí en el .com, en chisteinterno.com, vamos a poder ver todo lo que estamos haciendo. Obviamente está el canal de YouTube. Y ya probablemente por ahí abriremos redes sociales. Y lo más importante es que también se pueden suscribir a un newsletter. que en vez de estar tomando nota de todas las vainas locas que vas a decir. Que no las tomas y pierdes la información. No las tomas, pierdes la información. Y de repente hasta te distraes y no quieres vernos más. En vez de hacer eso, va a llegarte un newsletter con todas estas ideas organizadas. Lo que salió en el podcast. Lo que hablamos en el podcast. Lo que queramos. Hay cosas que después no quieres decir. Queremos borrar. Bueno, nos puedes pagar. Ah, porque lo editan. Estamos tomando nota. Lo editan después. Sí, sí. Hacemos todo. Si hay algo que quieres que saquemos porque es burda de dark, nos puedes pagar y lo sacamos. Vamos a sacar lo de Sicilia. Lo de Sicilia, ok. Lo de Sicilia creo que... Vamos a hablar de eso. Porque yo creo que eso es un buen intro, vale. Vamos a... Está bien. Igual... O sea, lo que más dudo de yo poder entrevistar a Sicilia es la capacidad que tenga de él venir a Miami. ¿Sabes? Ya. Eso se puede. Sicilia me dijo cuando estaba George y Sicilia que los dos tenían. Sicilia tenía el molino y George tenía teatrobar. Como que él decía, preséntate en el molino porque George no va a llegar a ningún lado porque la gente siempre me va a reconocer a mí. Como que yo soy el que trajo el stand-up a Venezuela, aunque haya sido George. Ok. Y dije, ok. ¿Cómo va eso? No es la decisión. Carlos, Carlos, ¿cómo va eso? ¿Cómo va eso? ¿De qué George estás hablando? George Harris. Ah, ok. Por eso pregunto. ¿Cómo va eso? No, está bien. Chamo, qué fino. Vamos a hablar de un pelín de comedia y otras vainas y no por la tangente. Y si todo va bien, podemos retornar al tema de Sicilia. De lo que tú quieras hablamos. Entonces, yo suelo arrancar todo el cliché de este podcast como la idea es hablar de comedia. Y tengo entendido que tú eres odontólogo en tus tiempos libres y comediante en tiempo... En el otro tiempo. A tiempo completo. A tiempo completo. Es al revés. Es más, no me estoy dedicando a lo que me... Esto está brutal. No sabía que se movía. Sí. Todo el mundo te dice algo de eso, ¿no? Hay algo... Sí. Llama la atención como... Así funcionan las ventanas, bro. Sí. Brutal, brutal. No, tienen que venir a grabar para acá. Sí, tienes una vista espectacular. Me encanta. Una vista espectacular. Y ahora quiero hacer un podcast. Quiero retomar mi podcast. Yo tenía un podcast. ¿Sabías que tenía un podcast? Yo sabía que tenía un podcast, pero te quería preguntar dónde estaba. No, porque hay que... Cuando lo tienes que hacer con alguien, ya dependes de otras cosas que no eres tú. Sí. Teníamos que tener un micrófono. Teníamos invitados brutales. Teníamos que... Teníamos un micrófono. Imagínate, CPO. No, teníamos... Teníamos un micrófono, pero no teníamos los micró... Porque grabábamos que si en un restaurante. Ok. Llevábamos a la gente en Madrid. Madrid es uno de los sitios... El sitio que más tiene bar por persona. Ok. Entonces, creo que por cada persona pueden existir, creo que 25 bares que hay en Madrid. Desaparecen y aparecen constantemente. No es al revés. No es que por cada 25 personas hay un bar. Debe ser así. Claro. Por favor. Hay una sobrepoblación de bar en Madrid. Y la vaina... Pero sí hay una sobrepoblación de bar. Y Daniel Bailer, un fotógrafo allá, me dijo como que, mira, vamos a hacer este podcast. Ah, brutal. Teníamos invitados del carajo que si Daniel Ders fue... Bueno, para mí eso es el carajo. Por Madrid. No sé cómo será para ti, pero para mí Daniel Ders era un bicho del carajo. Totalmente. Tuvimos a Lazo, Led, había gente y no se escuchaba el podcast. No se escuchaba. Terminábamos de comer y yo escuchaba y yo dije, no se escucha nada. Sí. Déjame comprar los micrófonos. No, es que yo... En fin, leo y al final le dije, mira, no, vamos a seguir grabando, pagándole la cena a la gente para no sacar material. Bueno, por eso es tan importante contar con gente como Astro Studios. Tal cual. Astro Studios. Que en verdad, es que tú lo dices jodiendo, pero es que en verdad uno cree que simplemente prende el teléfono y ponte a grabar. Y para que quede bien, para que se escuche bien, que es lo más importante, al final la mayoría de la gente no nos está viendo. Nos está escuchando ahorita, mientras el lado nos plato. Y si la imagen es fea, no lo va a ver. Exacto. Si se escucha mal, no lo va a escuchar. La gente a veces se queda pegada por la lucecita, la letrica. Exactamente. Entonces el audio importa, el audio importa. Aquí se escucha bien, ¿no? El audio y la imagen. Tanto nítido. Nítido. Bueno, volvamos. Volvamos a tratar de encargar esta conversación. Ajá. Eres comediante, o haces, prácticas eso en tus tiempos libres. Sí. Y para mí, te lo digo sinceramente, tú siempre has sido, desde que te conozco, uno de mis comediantes venezolanos favoritos. Es porque mi estilo de humor es bien particular, pero en verdad te vi hace poco, te vi hace dos días, me cagué de la risa, me pareció genial. Y bueno, por eso quería hablar contigo de comedia y de otras vainas. Entonces, una de las cosas con las que me gusta arrancar es con tu niñez y cómo la comedia empieza a integrarse a tu vida involuntariamente. No era como que tú desde chiquito y que yo quiero ser comediante. Estoy seguro que desde chiquito quería ser odontólogo. Pero, ¿cómo llega la comedia a tu vida? ¿Es familia que te da risa? ¿O más bien como mecanismo de defensa a una niñez turbia y horrible que no queremos hablar? No fue de niñez turbia, pero sí a mí me cambiaba un full de colegio de pequeño. Y en esa etapa que te cambia... La verdad es que no fue full, pero me cambiaron tres veces de pequeño de colegio. Y cuando eres pequeño eso te impacta, porque tienes que volver a conocer gente. Y la manera que tenía para socializar con la gente era... Ah, lo hice reír. Yo me acuerdo la primera vez que yo hice reír a alguien en el colegio que se sintió bien. Me acuerdo clarito esa vez. Fue como que dije que un niño olía poceta. A otro le dije que este niño olía poceta. Y el otro se caga de la risa y como que me integré en ese grupo. Y como que vi que ahí había algo. Pero recuerdo cosas de mi papá sentarnos en una sala y contarnos chistes. Y yo dije, cuéntate un chiste. Y él me contaba un chiste. Y eso pasaba en las noches a veces en mi casa. Eso es maravilloso. Y creo, por cosas que recuerdo, no sé. Porque hay veces que ahora, ¿sabes? Te dicen que si en el útero materno eso es un trauma cuando saliste. Y eso por ese trauma es que tú eres así. No, la vida pasada. Tienes suerte si tu trauma es de esta vida. Tienes suerte si tu trauma es de esta vida solamente. ¿Sabes qué? Voy a ser papá. Qué bueno. Te felicito. Felicitaciones, ¿verdad? Te felicito. Y mi esposa, yo quería que se llamara Daniel. Bueno, creo que te conté ya. No, no. No me has contado. Creo que se... Quiero que se llame Daniel. O quería que se llamara Daniel. Y mi esposa me dice que no, Liam. Se va a llamar Liam. Pero yo dije, ajá, pero Daniel, ¿por qué? Si en mi familia todo el mundo se llama Daniel. No, porque eso está... Estás arrastrando el karma de tu familia. Y... Y si es un karma bueno. Exacto. Eso es lo que yo digo. A mí me gusta mi karma. Es un karma así. Mi karma está del carajo. Emi aquí, mira. No, vamos a quebrar el karma, ¿no? Más bien, vamos a continuar el karma. Hay veces que la gente busca excusas como medio esotéricas para evitar decir... Puede ser, no quiero que se llame Daniel. No me gusta Daniel. Yo creo que Daniel, por ejemplo, a mí me parece un nombre muy bonito, pero lo veo como que está ubicado en una época. Como es el niño travieso, ¿sabes? Como Daniel el travieso y ya. Como que vas a hacer mala conducta y es ya de una época. Como Matías. No veo a gente... Matías de hace cinco años. Exactamente. No veo muchos Danieles ahorita. Lo cual, más bien, lo puedo hacer más interesante. Para mí sería una decisión... Es cíclico. No nombrarlo, no... Porque todos se están llamando así, como Matías. Exacto. El perfecto ejemplo. Está bien, entonces... Entonces, eso es lo que recuerdo de mi infancia relacionada a la comedia. Y entonces, mi papá como que siempre estaba... Le gustaba y me llevaba a ver a Emilio Lobera, a Lauriana, cuando estaba un poco más grande. Te llevaba a ver los shows. En el Aula Magna. Qué bueno. Qué buen padre. Y como que eso me llamaba la atención. Hasta que, de repente, más grande vi Sanfil y dije, ah, es esto. Como que todo eso que he visto se condensa en esto porque yo creo que puedo hacer esto. Entonces, veo que hay dos lados. Uno, primero, tu papá, por lo que mencionas, que es más como el que te está dando comedia en casa. Ya sea para que eches chistes y hagas reír a la gente, pero también para que consumas. Porque aparte, enamorarse a la comedia, que fue lo que me pasó a mí, era más como consumidor que como comediante. O sea, era de disfrutar la comedia. Pero lo otro que creo que es bastante importante, que es el de la parte de los amigos del colegio y de tratar de encajar en grupos. ¿Sabes? De usar la comedia como un mecanismo de defensa o un mecanismo para integrarte socialmente, que es súper efectivo. O sea, cuando haces reír a alguien, realmente, o a un grupo, controlas ese grupo. O sea, controlas el... Eres aceptado. Eres aceptado en ese grupo. Y hay como una especie de aceptación de inteligencia. Es como que el que hace reír tiene cierto nivel de inteligencia. Hay como un respeto. Así esa persona que te hizo reír no sea una lacra. Sí. Como que, pero me hizo reír, pues. Tengo que estar medio con esta persona, quiero que sea mi amigo. Totalmente. Ahora, ¿por qué te movías tanto de colegio? Porque, ¿cuál era la razón? Porque... ¿Para un arco? No, porque quedaba lejos de donde vivíamos. Entonces, después me pasaron otro más cerca y se dieron cuenta que ese colegio era una mierda. Me pasaron a otro. No, este colegio tampoco nos gusta. Y ahí terminé en el colegio donde... Está bien. Sí, entiendo. Entiendo esas movidas. Sobre todo aquí en Estados Unidos, con ese drama todo el tiempo de mover niños de colegio. Ya lo verán. No, tú no. Tú estás en España. No sé cómo es en España la vaina, pero aquí es un dramita el tema. En España te asignan un barco al niño. Exacto. Tal cual. Se crían en bares. Por eso las estadísticas son así. Un bar por cada niño. Fue la promesa de un alcalde y el carajo está todavía ahí. Entonces, empieza el tema de la comedia con tu familia. Empiezas a integrarte con tus amigos del colegio. ¿Y cómo va esa evolución de crear estos amigos que eventualmente se convierten en tus amigos comediantes? ¿Dónde empieza a suceder esa conexión con José, con Led y ese grupito macabro? La gente, gente graciosa. Siempre eres amigo de esa gente graciosa. Pero con Led pasaba. La historia es full rara porque con Led como que yo tenía cosas escritas en un cuaderno. Y cuando estábamos en el colegio, yo le decía que, ah, mira esto, mira esto que escribí. Y él me decía, vamos a hacer un sketch. Y nos lanzábamos que hacíamos que si sketch hicimos como un piloto de un programa de radio. ¿Esto como en qué época es? Tendríamos 17 y después en la universidad que él estudiaba arquitectura en la central y yo de ontología, como que ahí nos hicimos más amigos porque estábamos en la misma universidad. Y estábamos que si él iba para la casa. Son amigos del colegio. Sí. Led te da crédito, porque ya lo entrevistamos, de, básicamente, de que le presentaras la comedia, el concepto. El estando. Del estando. Del estando. Exactamente. Porque él, me acuerdo que me presentó otros conceptos como, yo no sabía de Monty Python. Ok. La primera vez que vi Monty Python, me imagino que es como todo el mundo que ve Monty Python, que te quedas y que qué es esta locura. Me dio risa. Yo llegué a Monty Python tarde. También fue mi socio el que me lo, lo conocía, pero no había, no me había sentado para darle bola. Había visto un pedazo y que esto es una locura y ya está. Mi lado ignorante, inocente, joven, no quería ver vainas viejas. Yo lo que quería estar viendo, quién es el, muéstrame Tom Green, muéstrame los bichos que están haciendo vainas hoy. Y no, esta vaina vieja que se ve como mal grabada de Monty Python y cuando le paras boli y ves la vaina y dices, Dios mío. Estaban haciendo lo que están haciendo estos, pero no tienen el estudio. ¿Cómo se llama el estudio? Astro Estudio. No tenían otro estudio. Astro Estudio. No tenía Astro Estudio, sí. Entonces, como que, Led me muestra muchas cosas y yo lo que le muestro es el, el stand-up como tal. Ajá. Y, nada, como que, con él fue por ese lado que hice, que, que, que yo tenía cosas escritas. Y él sabía que yo quería hacer stand-up. Yo le había dicho, esto yo lo quiero hacer alguna vez en mi vida. Ajá. Y él tenía un escarabajo que lo arregló en la mano. Y arreglando el escarabajo, escuchó a George Harris en la, en la radio diciendo que iba a haber un micrófono abierto. Ajá. Le escribí. Y en ese momento casi que Led, yo y George éramos los únicos que sabíamos que era stand-up. Y George que, claro, vente tal día, no sé qué. Aquí estamos escuchando que si el, el, el origen, ¿sabes? El, el Big Bang de un pedo de comedia muy cabilla que vino en Venezuela que, 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 ojo, no, no fue el origen. Pero ahí empezaron cosas. Lo que estaba haciendo George. Ahorita uno lo ve y ve lo que está haciendo George y como que da por sentado que, ah, sí, claro. No, tuvo que remarla bastante y estaba ahí suplicando por radio y solo le llegaron dos huevones que fueron le... Cuando, cuando venga George vas a ver, te, te contará listo, capaz él ni se acuerda de eso. No quiere recordar esa vaina. Entonces, está traumado. Sí, puede ser. Yo me acuerdo que George a veces se presentaba, George se presentaba, o nos presentábamos, que sí, con 12 personas y las 12 personas arrechas con George, que este bicho soltando plumas aquí, ¿vale? Y yo como que... Y ahora, y ahora George la... O sea, es George. Sí, sí, sí. Lo hablamos en otro, en otro episodio que fue un, un podcast que hicimos, no un podcast, un show, un web show que hicimos con George en el Mostacho ya 2012, 2010, algo así. Y no funcionó porque la audiencia no lo entendió y, coño, los comentarios en YouTube son muy coño madres. Y entonces decidimos no seguir. Y ahorita tú ves... No, pero tú no puedes echarte para atrás. No te puedes echar para atrás por lo que te pongan en YouTube. No, pero fue como, fue una vaina que se da cuenta que no, no, no funcionó. Uno también tiene esa labor de como editor de ver algo y decir, él mismo, él mismo estaba sufriendo. Fue como que, esto no va. Ya, el que no tenga la necesidad es otra cosa. Pero yo creo que si tú te mantienes por un tiempo largo en algo, en algún momento llegas a algo. Bueno, el mejor ejemplo fue él, pero no estando. Claro, porque él tenía la necesidad. Yo tengo que seguir en esto. Y él siente que él puede seguir y siguió. Sí. Él tiene una audiencia enorme, pero no estaba en el Mostacho. Estaba en otro lugar mucho más grande, irónicamente. Entonces, en ese sentido le funcionó, le salió de maravilla. Ajá. Entonces, voy, me presento y ahí comienza, cuando me presento, como que esto es en vivo, en teatro. ¿Dónde es que era esa vaina? En vivo, puede ser. En vivo, en El Rosal. Exacto. Ese fue el primer sitio donde hice stand-up. Y coincidió con que el argentino que trabajaba con Chatén, en ese momento, fue la otra persona. Bueno, él fue la otra persona que se presentó esa noche. Y lo promocionaron por radio y la vaina se llenó. Estaba full. Y a mí me fue brutal, a George brutal y al Guille malísimo. ¿De acuerdo? Pero como que había una gente ahí y estaba Sicilia. Sicilia me ve y dice que yo quiero que te sigas presentando. Voy a buscar un local. No consiguió ningún local. Lo conseguí después yo y le dije a Sicilia, ¿puedes hablar tú con el local? Y el local empezó a meter stand-up, que era El Molino. Y José, que es el otro pana de comedia, estudió conmigo de ontología. Y Led y José... Se conocen a través de ti. Exacto. Porque yo le decía a José, tienes que hacer stand-up. A mí, José me daba risa. Sí. José es de esos carajos que son unos comediantes natos que no se han dado cuenta. No es como Led. Tú a Led tienes que verlo en una tarima y decir, Ah, ok. Ya entendí que este carajo da mucha risa. Con José era... Estás con él cinco minutos y... Anda por la calle ando. Exacto. Anda por ahí dando risa. Entonces era como más el empuje a llevarlo a él. Pero lo que pasaba con José... Cuando conocía... Es que no sé. Como que es un sentido del humor. Te conecta tal cual lo que estabas diciendo. Que cuando entras en un grupo, ves que este se está riendo de una vaina que la mayoría no se está riendo. Te llama la atención eso. Y eso me pasaba con José. Que hay veces que yo decía algo y nadie se reía. Pero José sí se cagaba de la risa. O viceversa. Entonces como que... Compaginan con el sentido del humor y ahí te vas uniendo con esa gente. Sí. Una de las cosas que me he dado cuenta en estas conversas es lo importante. Lo habló Poli. Lo habló Led. Lo estás hablando tú de alguna manera del grupito de panas de comedia. O sea, de armar ese grupo que dentro de todo se apoya, se ríe. El chiste cuando nadie se ríe. Y no es un tema como planeado de que vamos a apoyarnos. Pero está ese como band of brothers. No, pero si no da risa, lo que estás diciendo más bien te ríes de que el bicho está fracasando. Exacto. También. De burlarse de la... De la desgracia. De la desgracia y generar la costra. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, porque además todos pelamos bola en algún momento. Todos hicimos algo que... ¿Para qué coño hice esa vaina? Sí, hay unos buenos cuentos. Hay unos cuentos de shows corporativos, Ivana, que son para que me hace la... Es de Yasuri, ¿te lo sabes? No. ¿Cuál es el de Yasuri? Echa el cuento Yasuri. No me acuerdo si el nombre era Yasuri, pero nos contrataron para un evento en el CCT. Ok. Y teníamos que decir los clientes. Entonces nosotros nos presentábamos... ¿Quiénes eran nosotros? Nosotros nos presentábamos. José, Led y yo. O José... José casi siempre abría. Yo y Led. Y... El primero era José. Y Sicilia, que era nuestro manager. Eso duró que sí dos semanas. Sicilia, que era el que le ponía orden a La Habana. O sea, él era en teoría el adulto. Llegó y dijo... Le dice a José antes de presentarse. José tenía unos chistes que así de las bolas. Y le dice que... Estos son los patrocinantes. Los tienes que leer antes. Y José así como que... Bueno, o sea, él es medio histriónico y que así va. Yo soy el que va a decir esta vaina. Se para y empieza a decir los patrocinantes. Y los patrocinantes eran casi una frutería en el CCT. Una barbería. Y una de las barberías era... Se llamaba Yasuri. Vamos a ponerle Yasuri. Pero no era Yasuri. Era como... Yasuri. Vamos a ponerle Yasuri para... Ajá. Y el bicho lee así la vaina y que... Y bueno, y Yasuri. Barbería Yasuri. Porque esto es... Y que qué es esto de Yasuri. Vale. Esto parece que es que te van a... Yasuri, no me cortes la cara. ¡Ya! Y Yasuri así presente. Ve a los dos carajos y le dice... Empiezan a hablar como para que lo bajen. Y en plena presentación bajan a José. Y nosotros no aguantábamos la risa viéndolo atrás, pero del fracaso que estaba teniendo. Qué bello. José se baja recho. Y empieza a fumarse un cigarro dentro del local. Pero y que no joda. A mí me van a venir a bajar. Yo hago aquí lo que me dé la puta gana. Y apaga así el cigarro en la barra. Y viene el mesonero y le dice, señor, no haga eso. Y aquí no se puede fumar. Disculpe. Y recoge así todas las vainas y se va. Ay, bellos cuentos. Vale. Esos son los momentos que hacen a los comediantes. Esos momentos de sufrimiento y... Los corporativos siempre son los ejemplos de que te vas a presentar una audiencia que no quiere... No está ahí por ti. Está ahí por los tragos. Y siempre hay unos cuentos bien oscuros o divertidos. Realmente yo vivía en Venezuela de puro corporativo. Claro, porque todavía... No existía lo que uno ve hoy. Ve el... Más allá de uno que otro como Emilio, Laureano... Ellos también viven de corporativos. Claro, yo sé. Pero ese de shows... Todo el tiempo, giras, vainas, eso no existía. Eso de alguna forma lo potenció la diáspora. Entonces, ahorita muchos comediantes que viven de estar dando vueltas por el mundo... Antes vivían de corporativos. Todavía el corporativo es parte de lo que hacen. Sobre todo los que están en Venezuela. Pero cambió todo. Cambió como la dinámica de monetización de los comediantes. Y eso es súper interesante. Entonces, estás allá. Estás en Venezuela. Pero no vamos a hablar de eso que es súper interesante. No. Lo dejaste así en el ángel. Están ahí en la sieja recho para hablar de esto. No, vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. Estás en Venezuela. Estabas estudiando odontología con José. Entonces, yo me acuerdo de verte de vez en cuando llegando con José de los dos vendidos odontólogos. Eso era tradición en Lucila. Hay que hacer un episodio especial de Lucila. Esa casa se convirtió como una máquina de hacer contenido fino en Caracas por un tiempo. Pero llega un momento donde, bueno, Venezuela se vuelve mierda. O está... O sea, podemos debatir. Eso es otro podcast. Es que es algo súper interesante que no hablaremos. Es algo súper interesante que no vamos a hablar hoy. No, pero es un tema muy cliché también. Es un tema muy cliché. ¿Qué tal? Pero, sí, que supuestamente en Venezuela pasó algo, que ya nos enteraremos, que hizo que mucha gente se fuera del país. Entonces... Súper interesante. Sí. Hablaremos de eso. Nos preguntamos qué habrá sido. De repente habrán algunos podcasts donde buscarán el misterio de qué fue lo que pasó en Venezuela. Pero explícame cómo es ese proceso tuyo de decir, bueno, me voy por el coño. Y cómo entra tu aceptación, que todavía es un proceso, de comediante. O sea, de la valoración que le das a... Ok, estoy haciendo odontología, estoy haciendo comedia, y este no es el país para hacer ninguna de estas dos vainas. ¿Cómo funciona ese pedo? Es que yo creo que yo nunca estaba muy enfocado en algo. Yo no he dicho que mi norte es ser tal comediante. Mi norte es ser tal odontólogo. Como que se fueron presentando las cosas y voy viendo que eso es un error, ¿no? Sí. No, no creo. Hay gente, Malcolm Gadwell, que es un tipo muy interesante, dice que... Entonces no hablemos de él. No, no, estoy hablando de él. Él tiene un libro fascinante que se llama The Tipping Point. Y él habla de que las carreras no lineales son... Está demostrado que son las que están más diseñadas para ser más longevas y tener más éxito. Más éxito, no sé, pero puede ser que longeva. Sí. Entonces, bueno, me gradué de odontología, empiezo a trabajar en odontología, en dos clínicas estaba trabajando. Y yo quería sacar como que el material que había hecho durante todo ese tiempo del molino. Quería ponerlo, grabarlo y ponerlo en YouTube. Que no sé, porque quería subir algo a YouTube. Yo sabía que había algo ahí de, vamos a subir algo en redes. Y cuando quiero grabarlo, se comunica conmigo, Mariana, el glove. Y me dice, yo te quiero producir un show, yo quiero hacer algo contigo, yo quiero trabajar contigo. Y empiezo como que a montar un show en Caracas. Y veo que gano mucha más plata ahí que en las clínicas. Y que empiezo a comparar con mis panas de odontología. Y en ese momento yo ganaba más plata con un show que trabajando una semana de odontólogo. Wow. Y dije como que esto no tiene sentido que siga trabajando de odontólogo. Y empiezo a dejar como que la odontología del ave, le puedo hacer una limpieza a un pana. Este perdió parte del diente, bueno, se lo hago. Pero muy, muy eventual. Y cuando empiezan los corporativos y empiezo a ganar plata, pues cada vez dejaba más atrás la odontología. Más o menos, ¿qué año es esto? ¿2010 o 2011? De 2012 al 2014, puede ser. No, 2010, 2010 más o menos. Sí, 2010, 2014. Exacto, 2010. No, yo comencé en 2008, pero en el 2010, que es cuando me gradué, es cuando estaba este proceso de 2010 a 2014, más o menos. Exactamente. Y entonces estás haciendo corporativos y decides básicamente poner en pausa la odontología. Dices, la comedia es mi vaina. Y en Venezuela estaba... Te estaba yendo a eso. Y más allá del cuento del CCT, esos corporativos eran siempre con Sicilia y Mani. No, no. Después fueron con Mariana. Mariana fue la que se encargó de esa parte. Después Mariana era la productora. Entonces tú entraste más en el grupo de Mariana, como yo he hecho jodiendo que en Venezuela existía como dos grupos de comedia, el East Coast y el West Coast, como los raperos acá. Pero Mariana fue, sigue siendo de alguna manera súper importante como productora de comedia. O sea, ella no es comediante, su esposo es comediante. No sé si por el apellido se pueden dar cuenta. Pero ella tuvo una influencia muy importante en como poner a andar una industria y monetizar la comedia con shows. O sea, y no es el show del... Ella lo tenía clarísimo de que eso era... Pero para mí era como que, ¿cómo que un corporativo? Esa gente no me quiere ver. No, pero es que esa es la forma de hacer plata. Sí. Y bueno, no tenía para dónde ir y que bueno... ¿Quieres hacer plata o te quieres ir para tu casa? Así mismo. Mariana era así. Mariana era... ¿Quieres hacer plata? Yo quiero hacer plata y vamos a venderle a tu laboratorio. Necesitas esa persona en tu vida. Claro que sí. O sea, y yo creo que una cosa ayuda a la otra. Porque no era que solo... Realmente no solo estaban haciendo corporativos. Había... O sea, ella empezó... Me refiero a Mariana. Shows en el Teatrex y en otros lugares donde estaba presentando comediantes. A veces ellos solos y tenían como el músculo. Y si no, una vaina genial que después lo aplicó Ledy, José y Briseño con Mi País, Tu País. Que era la... El grupito de tres. O sea, si uno no me puede llenar la sala, bueno, tres sí. Y ahí se dibuye el material y así los voy mostrando y se van entrenando. Y en algún momento estarán listos para que cada quien haga su vaina como ahorita está pasando. Tú estás haciendo tu vaina, el otro está haciendo su vaina. Y eso... Pero fíjate, ese grupo, si es verdad que habían como dos grupos, ese grupo no podía vivir de corporativo. Sí, no podía. Ah, es que había un grupo, por eso te digo, había el West Coast, que era lo que todos los récords decían explicit advisory. O sea, toda la vaina que... Sí, es que tú... O sea, yo me acuerdo de, coño, el humor de Bobby. Un humor que perfectamente podía encajar. Era como familiar. O sea, no voy a decir familiar, pero... Pero podía... O sea, no tenías que estar preocupado si tu hijo adolescente te... Hay otros que tú... Que bueno, ya vas. Briseño también. O sea, yo creo que Briseño podía manejar los dos grupos. O sea, Briseño tenía la capacidad de poder ponerse super PG o... Yo creo que yo tengo la capacidad también de estar corporativo. Que en España le dicen bolos. Los bolos. Bolos, tío. Y estás haciendo bolos. He hecho bolos, pero no porque estoy buscando bolos. Estoy tranquilo en la clínica dental, mi estabilidad con la odontología. Pero de repente pasa mucho que cuando vas a probar material o vas a un bar... De repente a alguien le gustas a otra persona y te dice... Verga, quiero hacer algo contigo. ¿Cuándo te presentas? Me presento en tal sitio. Van, te ven y te dicen... Coño, me gustaría hacer tal cosa contigo. Te pagan tanto. Bueno, si me voy a meter tanta plata... Claro. ...por 10, 15 minutos. Y asumo que te gusta hacer comedia. Sí, sí, sí. Es como que esto a alguien sin duda te tiene que gustar para poder hacerlo. Marico, de tus mejores chistes, yo lo escuché en un show corporativo. Que es el de... Bueno, no sé si es de tus mejores chistes, pero de mis preferidos tuyos. El de Moby Dick. Ajá, de la lectura. Qué loco que te acuerdas. Sigue. Marico. Ese chiste a mí me encanta. Es genial. Es demasiado bueno. Y lo escuché fue en los premios Pepsi. ¿Lo usé en los premios Pepsi? Lo usaste en los premios Pepsi. Me parecía atrevido usar ese chiste porque... Siento que la gente no lo va a entender. No, y fue en medio parlo. Fue rechísimo, fue rechísimo. Clip al chistico. Para no hacerle desgracia. Lo ponemos. ¿Cuándo te vas de Venezuela? Me voy en el 2014. Me fui para Londres. Ahí, como me había ido relativamente bien con la comedia, yo dije, mira, yo voy a ser un comediante de verdad. Y me voy a ir a un país donde me guste la comedia. Y la comedia inglesa siempre me ha parecido brutal. Voy a Inglaterra. Y estuve seis meses en Inglaterra. Y que yo odio Inglaterra. Y odio la comedia. Y yo no quiero ser comediante un carajo. Porque vi cómo vivían los comediantes allá. Comediantes duros. Conocí a Al Lubell. ¿Sabes quién es Al Lubell? No. Un comediante que se presentaba en Letterman. Ok. Un comediante duro. Que yo considero un duro. Un comediante que yo vi material de él. Y me parecía una bestia. Y me llegué a presentar con Al Lubell en Londres. Y Al Lubell estaba indigente. O sea, tenía que ir sin manchas en la camisa. El bicho se presentaba. Fui para su casa. Era un desastre todo. Y me empecé a meter como en el círculo de comediantes de Inglaterra. Y me fue brutal en Inglaterra. Y estaba haciendo material en inglés. En inglés. Y cuando vi cómo vivían los comediantes. Y lo que tenías que pasar para llegar a algo. No sé si es porque era Inglaterra y no Estados Unidos. Yo dije, no, yo no voy pendiente. Esto, yo tengo una carrera decente. Yo estudié cinco años para graduarme. Me devuelvo para Venezuela. Y vuelvo como que... Pero la ontología como que tranquilo. O sea, después del 2014 te devuelves a Venezuela. Al finales de 2014 me devuelvo a Venezuela. Después de vivir en Londres y de probar en la comedia allá. Ok. Y la verdad es que me fue bien. Llegué hasta ganar dinero en Inglaterra. Que los ingleses me decían, eso no es fácil. Quédate. No, no voy pendiente. No me adapta a Inglaterra. Me devuelvo. Y saco el show yo solo nada más de la vida real. Y seguí como que ahí compaginando ya más las dos cosas. Como que ontología, comedia. Vuelvo a los corporativos, ta, ta, ta. Y hasta el 2017. Que otra vez digo y que... No, mira, ¿sabes qué? Yo quiero ser comedia del bicho otra vez. No. Dije como que no, mira, situación país, me voy de aquí y ya está. Sí. Y me fui para España y hasta ahí, desde el 2017 a principios hasta el día de hoy estoy allá. Y llegaste a España con el plan de que ahora voy a triunfar como comediante en España. O ya estabas como que he sufrido demasiado y voy a... Voy como ontólogo porque ya sabía que si quieres partirla en comedia, ya yo sé cómo es la movida de comedia. En Venezuela la hice prácticamente desde cero. Lo que pasa es que en Venezuela no existía la movida como tal. Y como que yo fui uno de los primeros en Inglaterra era como que meterte desde cero. Y en España como que es otra vez meterte desde cero. Y dije, no, yo me voy a dedicar a la odontología. Fue retomar la odontología en un país diferente. La forma de hablar, la forma de trabajar en odontología y tenía que estar concentrado en la odontología. Y estuve como año y medio haciendo pura odontología sin saber nada de la comedia. Porque además me fui para el sur, a Cádiz. Ah, ok, no sabía. Y en Cádiz todo el mundo es comediante. Ahí no existe que haya un... En Cádiz la gente no se ría, marico. No, la gente es... Pero es muy graciosa. La gente de porcilla es graciosa. No van a irle a pagar... Es una comedia... El stand-up no pegaría en Cádiz. Porque ir a ver un bicho hablando es como que no entiendo. A ellos les da risa y que... Vente que te quiero ver. Y una peluca. Es como, chéverísimo, pegaría muchísimo en Cádiz. Les gusta es el acting, la banda. Sí, el delivery y la payasada. Exacto. Y cuando me voy para Madrid, empiezo a ver que la movida de stand-up está ahí. Por más que sea, me gusta. Y ahí empecé como, ah, bueno, va a probar texto aquí y tal. Claro, y también... Fue porque un pana me llevó, porque él iba a probar texto, Luis Otero, un mago. Ok. Él me dice, oye, que yo quedé aquí, estoy de viaje, quedé con esta gente. Y quieren que me presente, ¿quieres ello? Y yo dije, bueno, voy. Y voy, lo estoy viendo y dije, yo puedo hacer esta vaina otra vez. Y Luis, y que quieras montarte y que así va. Estás en ese péndulo, en ese péndulo. Pero una de las cosas con el tema de comedia es que cuando logras, te montas, vamos a hablar un pelín del stand-up. Cuando te montas en una tarima, ya sea al principio de tu carrera, en el medio de tu carrera, siempre está como ese medito a que nadie se ríe, el bombing. Pero yo creo, y lo hemos hablado y es un tema recurrente, de que el bombing como concepto o el, no sé cuál es el término, cómo se dice en España, cuando te fracasas en una tarima y nadie se ríe. Que tiene un término. Sí. Aquí es bombing. Fracasado. Fracasado. Capaz existe. Bueno, ese término, de alguna forma, ayuda también. La peló, no. Lo dicen, sí, pero no me acuerdo. Pero sí hay un término. Pero bueno, ese sentimiento, dentro de todo, aunque a mucha gente no le gusta, a nadie le gusta, ayuda a crear como esa costra del comediante que lo ayuda a formarse. De alguna forma es como hacer ejercicio y que te duela, pues. Sí, pero yo creo que ese miedo también hace que, en mi caso, yo estaba hablando, cuando tienes ese miedo, sales, sobre todo cuando estás comenzando, y ves que lo que tienes no está funcionando, ese miedo lo que hace es hundirte más. Yo creo que tienes que decir que, mira, yo tengo que hacer que esta gente entienda que esto es lo que me da risa a mí y que entre en mi onda de humor. Y cuando tienes ese miedo y algo falla, más bien vas a pique, a pique, a pique. Y el tiempo lo que te da es que, ah, falló este chiste. Lo clásico, reconocer que el chiste falló, pero así ayudas a que la gente vaya entrando en que, ah, bueno, ese chiste falló, pero me estoy estripeando, que él está estripeando. Y si notan que tú no estás tripeando, vas para abajo. Hay como una especie. Y eso lo pierdes muy rápido. Cuando tienes un tiempo sin presentarte y te estás fallando, quieres ir rápido al chiste. Verga, voy al siguiente chiste. Ay, ahora no funciona este chiste. ¿Y ahora qué hago? Voy al otro. Ay, bueno, voy para material más viejo. Y no sales de ese hueco. En cambio, lo mejor es, falló este chiste. Bueno, ahora esto es lo que tengo. Me quedan 20 minutos, qué sé yo. Sí, sí, sí. Empezar como en esa onda. Saber manejar a la audiencia, porque es como dices tú, un poco como que ese miedo y esa duda que tienes de ti mismo se percibe, la huele. Es como, y entonces ahí ya también empieza a existir la, no querer reírse, no por joder, sino porque, bueno, ahora ya estoy nervioso por el pan. Exacto. Entonces empieza todo como un colapso y ahí es donde se siente, empieza el ataque de pánico. Sí, tiene que llegar a un punto donde no te tiene que importar. No me importa. O como tú dices, que yo creo que un buen comediente sabe reconocer el mal chiste y hasta de repente voltearlo con hacer reír a la gente de lo malo que fue el chiste. O sea, es tan sencillo como eso. Ahora, está el otro lado, que yo creo que es la parte adictiva de la comedia, que es cuando pasa lo contrario, que es como, dijiste algo que no sabías si iba a dar risa o no, querías probar y de repente al unísano todo el mundo se mea la risa. Y hay como ciertas risas que son, bueno, se rieca el persona y uno como que antes se puede dar cuenta, pero cuando sientes la carcajada colectiva de que los tienes ahí agarrados, eso debe ser una sensación muy especial. Sí, es como energía. Yo soy burda y místico con eso de la energía. Y cuando haces reír a alguien, tú sientes como que me está dando una energía y esa es la parte adictiva. Es como una, es como una, bueno, tú que eres músico, la emoción que te transmite el público es como de dónde viene esto. Es como adrenalina, yo lo llamo como adrenalina. Puede ser adrenalina, no sé, es como una euforia que, y es burda de culpa que en verdad sí, o sea, creo que suena cliché hasta que en verdad lo sientes, pero en verdad sí hay un tema de que sí sientes una conexión, una energía y algo que te empuja, es burda de loco. Como que harías cosas que, no sé, capaz en comedia no, porque no estás tan pegando brincos y demás, pero sí te lleva a esas vainas que quizás nunca hubieses hecho antes. Y porque, y de alguna forma tú sabes, y que si yo digo esto, la gente se va a montar más en la, empieza como una, una sinergia, no sé, como una vibra entre el público y tú. Y es una ola, es como una ola, tú dices, esta, aquí estoy montado en la ola, tengo que surfearla, no me puedo quedar huevoneado, porque si me quedo huevoneado, la ola se va y tengo que volverla a crear. Tal cual, sí. Y hay veces que también estás súper emocionado en la ola y lo que haces es bajar a la gente, no sé, pasó. Sí. Tienes que, tienes que, tienes que saber cómo, cómo medir ese tipo de cosas. Sí, que, que, eso me parece fascinante el estando, porque. Pero también, yo he pensado que eso. Es súper, la risa es tan involuntaria al final que, que, que no, es la evidencia máxima del éxito o del fracaso de algo. Sí, yo, pero creo que eso también te trae problemas después en la vida real, porque después quieres estar viviendo emociones fuertes cuando te reúnes con gente, quieres como que, bueno, pero ustedes no son el público, ustedes no son la gente. ¿Dónde está la energía que necesito? Eso, eso que estás diciendo es súper interesante, de verdad, y profundo, que, que cuando te acostumbras a ese rush de, no sé qué será, de adrenalina y de emoción, eh, empiezas a necesitarlo incluso fuera de tarima. Quieres esa energía porque, como cualquier cosa, las drogas, cualquier cosa que es adictiva, eso es adictivo. Habrá una relación entre los comediantes y el abuso de drogas. Puede ser por ahí. Sí, bueno, igual que como en los músicos, yo creo que van por ahí los tiros de, sentí esto y ahora no lo estoy sintiendo, ¿cómo lo busco? No tengo un público, bueno, conseguí esta sustancia que me ayuda. Tal cual. Sí, yo creo que hay, sin duda hay alguna conexión de, y de sentir esa, a mí me pasaba, esto no tiene nada que ver con comedia, pero cuando yo producía shows de, de música en Venezuela hace años con la Fundación Nuevas Bandas, era tanta locura produciendo, montando, era como que eran, no sé, una semana entera sin dormir y echándole bola y emoción y locura y vainas locas pasando. Y de repente se acababa el festival y se acababa todo, recogían, se acababa todo y todo moría y tú te despertabas al día siguiente, un lunes y que, era, era como una depresión. O sea, era una depresión post, estabas, estabas tan wired, tu cerebro estaba tan conectado en vainas que de repente eran unos cuantos días de cabibajo. De tristeza, ya. De tristeza. Bueno, a mí sin duda la noche, bueno, la noche del show siempre me costaba mucho dormir. Ah, no, no. O sea, estaba ahí comiéndote hecho como un loco así como, y muy loco porque literal, ¿sabes? Es eso. Y te toca música y ya, eso fue todo lo que hiciste. Pero, ves, tienes como que la energía del, vamos a decirle, la energía del público como que te la llevas tú. Total. Sí. Qué bonito. Volvamos al tema, temas de, de migrante. Te vas a pañar. Yo, pero, es con energía. No me des tu dinero, dame tu energía. No, no hagas eso. Qué puto de mento. Quédate con el dinero. Te chupo la alegría. Volvamos al tema de emigrar que me llama la atención por varias razones. Una, porque parte de lo que pasa con el tema, y lo hemos hablado y es parte del overarching theme de este podcast, es que lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años es incomparable con nada de lo que han vivido los venezolanos en ningún momento de su historia. Y el tema de la diáspora es algo nuevo para nosotros. Nosotros como... Es más, este podcast está patrocinado por... Astro Studio. Y la diáspora. Y la diáspora. Y la diáspora. Todos, todos. Yo, de alguna forma, jodo, pero toda la industria de la comedia venezolana en el exterior está patrocinada por la diáspora. Y hay una... Algo que pasa ahí que me llama la atención, que eso no estaba pasando antes porque la mayoría de los venezolanos están en Venezuela. O sea, sigue siendo técnicamente la mayoría, pero no habían tantos venezolanos regados por el mundo. Y en un transcurso, digamos, de los últimos 10 años, eso ha ido cambiando. Y de repente, sin darnos cuenta, lo que de repente para ti en un principio, cuando emigraste al principio, era difícil con Londres o España y vaina. Ahorita hay comediantes presentándose, no digamos Madrid o Miami o Buenos Aires, que son ciudades importantes de la diáspora venezolana, pero en todos lados. Indiana está de eso el otro día. Sí, Kansas City. Venezolano. Venezolano. O sea, y sobre todo comediantes, porque sí, hay músicos, pero cuesta plata. Mueve toda esa banda. En cambio, el comediante se monta con su moral y ya está todo listo. Y puede ser un lugar de 50 personas o puede ser un lugar de 400 personas. Y si eres George Harry o los de Escuela de Nada, de 3.000 personas. ¿Entiendes? Es como que eso ha cambiado y yo creo que le ha dado un aire a la industria de la comedia. O sea, de poder decir sí. O sea, yo veo muchos más comediantes de distintos rangos diciendo sí, puedo vivir de esto o hacer un income de esta vaina también. Sí, o lo intentan. O lo intentan de poder realmente hacer algo porque la diáspora está ahí listo para verlo. Sí, en Madrid por lo menos hay muchos comediantes venezolanos. O sea, cuando yo voy a micrófonos abiertos, siempre me consigo a alguien y es venezolana que siento que somos como los panaderos en Venezuela que eran los portugueses. Exactamente. En España es como que los venezolanos son los que hacen stand-up. Exacto. Ellos vienen de afuera y hacen stand-up. Sí, bueno, vuelve al mismo tema. Los que importaron el stand-up. Ha sido de verdad un producto de exportación. O sea, del tema de la comedia y muchos comediantes que han hecho su carrera en la diáspora. O sea, no como tú que empezaste ya en Venezuela, sino que ya de una... Sí, que ya tienen un nombrecito en donde estén. Se hicieron de repente famosos en redes sociales primero y ya se empiezan a presentar y se pasan a la parte del stand-up como tal. Entonces, tú decides migrar... Bueno, ya nos echaste el cuento de Londres, pero ahorita vives en Madrid. Vives en España. ¿Cuánto tiempo tienes ya viviendo en Madrid específicamente? De 2017 a acá. ¿Qué? ¿Seis años? Seis años. Un tiempito ya. Ya estás instalado. Vas a ser papá y trabajas de odontólogo, pero también estás haciendo comedia de vez en cuando cuando suceda, ¿no? O sea, está ahí latente. ¿Sientes que entran como en conflicto? O más bien estás buscando, tratando de buscar la armonía entre las dos carreras. Porque son dos carreras al final. En España yo soy autónomo. Yo trabajo para varias clínicas. Ok. Yo hice una especialidad como que los odontólogos no van muy pendientes de hacerlas, que es hacer tratamientos de conducto. Ok. Entonces, las clínicas no van pendientes de... Los odontólogos dueños no quieren hacer tratamiento de conducto. Va dolor que la endodoncia salió mal, que no sé qué. Y buscan gente afuera. Y siempre me gustó eso y yo como que, bueno, voy a hacer endodoncia. Hice el posgrado de endodoncia. Empiezo a trabajar en clínicas y me da la libertad de ser autónomo. Ok. De que yo no tengo una clínica a la que voy todos los días, sino que trabajo en varias. Ok. Y la endodoncia como que, vamos a decir que en España está relativamente bien pagada en cuanto a que... Como no la quieren hacer... O sea, tienes vuelo de plato. No, 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 no la que debería tener, la verdad. Porque trabajo a la semana, me siento como un flojo al decir esto. Yo trabajo a la semana tres días y medio. Ok. El resto hago lo que me da la gana. Y entre esas cosas queda esta comedia o nada. A mí me parece que es un balance súper prudente, donde hay como un regular income, pero también sigue lo otro. Claro, pero no le pierdo nunca el cariño a ese endodoncio. Exacto. Como que llega el lunes y yo digo, qué pinga, que voy a hacer una endodoncia. Claro. Eso está bien. Cada quien ama su vaina, pues. Cada quien ama su vaina. No hay un conflicto, no. Tipo, hay veces que le he dicho a Raquel, ya yo no quiero hacer stand-up. Por lo menos me da... Esa es más el conflicto. Tu conflicto es más el stand-up que la odontología, al final. Sí, pero el stand-up es cíclico. Creo, creo yo. Yo me he dado cuenta que casi todos los comediantes tienen un momento... ¡Gracias! ¡Gracias!